Puedo ver Se maquilla escondiendo la angustia Se pregunta si la escucharé Y al poner la canción que le gusta Van las dudas bailando en sus pies Por la espalda susurro en su oído Me acaricia, me besa y los dos Sin hablarnos todo lo decimos Y otra vez te veo entre la gente No te escondes más de frente Con tu luz tan diferente Iluminas la ciudad Y te leería una y mil veces Aunque el viento sople fuerte Yo te sigo la corriente Donde me quieras llevar Y al volver Cuando el mundo me sabe a derrota Me defiende, me calma y después La ansiedad solo queda en la ropa Vivir compartiendo la pena y el vino Reír pinta labios rojo en el cristal Y así como es uno saltando al vacío Luces en la oscuridad Y otra vez te veo entre la gente No te escondes, vas de frente Con tu luz tan diferente Iluminas la ciudad Y te leería una y mil veces Aunque el viento sople fuerte Yo te sigo la corriente Donde me quieras llevar Te elegiría a ti Yo te elegiría a ti Con tu luz tan diferente Iluminas la ciudad Y te elegiría una y mil veces Aunque el viento sople fuerte Yo te sigo la corriente Donde me quieras llevar 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 Donde me quieras llevar